La tarea fundamental de este órgano será conducir como lo ha hecho, con transparencia, con equidad, con responsabilidad y siempre cuidando la voluntad y el derecho que tienen los ciudadanos de participar en los procesos siempre apegados irrestrictamente a nuestro marco jurídico y a nuestro marco legal. Como candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, quiero seguir haciendo mi trabajo con respeto, con responsabilidad. Siempre tendrá la autoridad electoral nuestro respaldo, nuestro reconocimiento, porque este es el momento más importante que habremos de vivir los campechanos. Sin duda alguna lo que hemos venido haciendo, trabajando siempre con respeto, proyecto, propuesta, competencia, que la gente compare las plataformas y los proyectos políticos, lo que vamos a hacer cada quien y lo que queremos hacer cada uno de nosotros para ganarnos la voluntad y la confianza ciudadana y así lo habremos de hacer con mucho respeto, con mucha claridad trabajando por Campeche. Creo firmemente que compartimos el deseo de servir y trabajar por Campeche, así lo habremos de hacer, habremos de trabajar con la propuesta clara, con el proyecto claro y que decidan los ciudadanos, eso tenemos que respetarlo. Hoy Campeche ha sido ejemplo, lo he dicho, de participación, de armonía, un órgano electoral que en los últimos años ha trabajado de cara a los ciudadanos y sin duda lo que queremos es darle oportunidad a la gente, que la gente decida, que haya mucha participación, que la gente salga a participar y habremos de presentar una campaña transparente, de respeto, de cara a la sociedad a partir del próximo 14 de marzo hasta el último día de campaña para ganarnos la competencia. Venimos aquí a cumplir con el compromiso de registrarme como candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. Sin duda alguna una coalición firme, fuerte, en unidad, con un gran compromiso que es servir y trabajar por Campeche.